Voy a intentar ser conciso, señor presidente, y voy a intentar analizar de los temas que usted no habló o no habló de forma insuficiente y a puntualizar algunos de los que habló y nosotros tenemos algunas dudas. Dedicó diez segundos al conflicto político en Cataluña. El primer debate de lo que denominamos Estado de la Nación desde el 2015 y le dedican diez minutos a hablar del conflicto político en Cataluña. Absolutamente insuficiente. Que no hablen no quiere decir que no exista. Y deben hacer propuestas que se concreten. La mesa del diálogo nosotros la apoyamos desde un principio y la continuamos apoyando, señor presidente. Pero la mesa del diálogo se reunió por primera vez hace dos años y medio prácticamente. Y se ha reunido solamente dos veces. La mesa del diálogo no puede ser un eslogan. No pueden ser dos fotos cada año y medio. Necesita resultados. Porque ¿sabe qué pasa? Que la mesa del diálogo es como aquella fruta que es evidente que debe madurar. Pero que si no la comes cuando es su momento, se pudre en las manos. Y le habla uno que está convencido que hay pocas alternativas a esta mesa de diálogo.